Luego de un sinnúmero de protestas en las cuales la violencia y el vandalismo se apoderaron de las calles del área metropolitana, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofreció un mensaje al país en el cual repudió los actos. Advertí eso, incluyendo a los políticos que promovieron el desorden que culminó hoy en esos actos criminales y en esos actos de vandalismo. Nuestra paciencia y nuestra tolerancia llegó a su límite razonable. Al criminal se le tiene que tratar conforme a sus actos y esta administración, le reitero, no va a permitir la impunidad. A su vez aseguró que todo aquel ciudadano que cometió actos delictivos tendrá que enfrentarse a la justicia. Tenemos amplia evidencia fílmica y que el criminal se va a procesar. Estoy pidiendo una investigación detallada de todos estos actos. Y van a estar escuchando de todas nuestras agencias de orden público en estos próximos días para asegurarle al pueblo de Puerto Rico que tiene un gobierno que va a tomar acción. Mientras, éste agradeció la labor de los hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico. Con valentía se mantuvieron ahí para mantener el orden en una situación caótica y sin precedentes en Puerto Rico. En cuanto a los reclamos de los puertorriqueños, éste defendió su plan y por qué ha tomado medidas de austeridad. Nosotros tenemos que tomar decisiones y que tenemos que hacer sacrificios, pues claro. Si lo habíamos establecido desde antes de asumir esta posición, mi responsabilidad era actuar inteligente en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y asegurarnos que aunque hay un sacrificio, no estamos atentando contra las oportunidades, la vida, el trabajo, el acceso a la salud de nuestros puertorriqueños.